Se ha quedado en mi pensamiento un bello recuerdo De una mujer tan buena que siempre oraba para protegernos Repartía sus besos, repartía su llanto de aquellos momentos Y hoy pasan los años y ella sigue siempre con sus sentimientos La recuerdo tan altiva y bella, dueña de mi ensueño Queriendo como nadie toda su ternura Y va repartiendo a estos pedacitos que Dios le mandara Para su alegría y hoy pasan los años y ella sigue siempre Alumbrando el día A esa mujer Y la bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo A esa mujer Yo la quiero Porque fue la que me dio la vida La quiero Ha cambiado su pelo dorado Por hilos de plata Por repartir las mieles y las bendiciones Por toda la casa Esa mujer buena Esa mujer bella Yo quiero cantarle A la que bendigo A la que yo quiero Ella es mi madre A esa mujer La bendigo La bendigo Por ser buena y por ser lo más grande del mundo A esa mujer Yo la quiero Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Gracias por ver el video.